¡Hola! Mi nombre es Mauricio Benítez, tengo 17 años, soy de Tenerife, España, y me gustaría jugar en el colegio y ser parte de tu equipo. Me encanta este esporte, espero que te guste mi video y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!